Un saludo a la estimada comunidad hispanohablante de la plataforma Hive. Nos encontramos acá situados en el día domingo 7 de agosto del año 2022 en las instalaciones del estadio de béisbol Ramón María Acosta de la ciudad de Villadecura, acá en el municipio Zamora del estado de Aragua. Bueno, como cada día domingo, la familia villacurana puede venir a disfrutar de uno de los deportes favoritos de acá de la fanaticada zamorana como lo es el béisbol. En la mañana de hoy, bueno, se está disfrutando un emocionante encuentro en la categoría preparatoria, donde están disputándose por el torneo local un partido entre los equipos Gigantes y Grateron. Actualmente están jugando lo que sería la quinta entrada, donde el equipo Gigantes está derrotando por score de 6 carreras por 2 a su similar de Grateron. Bueno, estaré compartiendo un poco acá en la mañana de hoy, en este box, lo que son las incidencias y detalles y anécdotas de este emocionante partido que se está realizando en este hermoso día. Reporto para la comunidad deportiva de High Full Deportes, arroba Gabo Rockstar.